Música Música Ay, bajo errante por el mundo, verbená Ay, camino de casa y casa, verbená Ay, caras buenas, caras malas, verbená Ay, ya se ha sido mi desgracia, verbená Ay, ya ha de pasar mucho tiempo, verbená Ay, pero no podré olvidarte, verbená Ay, moriré de sentimiento, verbená Ay, pero no iré a buscarte, verbená Pase lo que me pase Solito me avanzo yo Desde las alturas De mi río Páramo Baino en mi cricero Abrigando los corazones De mi chagra, de mi cholo Vámonos bien, ahora carajo Ahora, bailo, bailo, bailo Así, sí, así, sí Eso me va un asunto Así se hace, así Así, corajudo Vámonos bien, loco Fui, fui, fui Ay, madre que en el cielo estás Ay, verbená Ay, calma mi dolor profundo, verbená Ay, recuerda que hay un hijo, verbená Ay, abandonado en el mundo, verbená Ay, madre que en el cielo estás Ay, madre que en el cielo estás Ay, verbená Ay, calma mi dolor profundo, verbená Ay, recuerda que hay un hijo, verbená Ay, abandonado en el mundo, verbená Ay, madre que en el cielo estás Ay, verbená Ay, calma mi dolor profundo, verbená Ay, recuerda que hay un hijo, verbená Ay, abandonado en el mundo, verbená Calma mi desgracia, madre mía Calma mi Eso Ay, lado me paso yo Yo ya te mira Yo ya Eso Qué bonito Tiquita bonita Viene 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 Solo para los que estamos Lejos Y lejitos Sin el calor de esa boquita Pinta Ay, ay, ay ¿Dónde estás cariño mío? Dímelo dónde Chiquita bonita Chiquita pintada Ahora que estás lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volver Me queda la esperanza Dame la bonanza De tu corazón Cariño mío Cariño mío Lo que más ansío De tu corazón Volver a ver esa boquita Esa bella boquita Quisiera tener alas Para volar a tu lado Sentirme como el viento Y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volver Porque te quiero mucho Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volver Así, así, igualita como tú eres Quiero verte de nuevo Quiero verte Bellos recuerdos Bellos recuerdos De chiquita Chiquita Si me cae Recorde El valle De play Oye tú San Marcos Ahí está esa boquita Esa boquita Chiquita Chiquita Bonita 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 Pintada Aunque estás Ciego Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza De volver Te amé En Galápagos Te recuerdo Amor Bellos momentos Santa Cruz Valtra Esa boquita Era mía 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 En la cabilla Aló Aló ¿Con Ecuador? Le hablo desde Murcia, España Aló, aló Se cortó la llamada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la cabilla De un locutorio estoy Intentando llamar Para saber de ti Me ocultas algo, amor No me dejas dormir Pude notar tu voz Antes de yo partir Vamos, paisano Vamos Póngale ánimo Tranquilo Póngale duro el corazón Era el sueño europeo Que iba a experimentar Más que sueños Pesadillas De ti quiero despertar Contente pronto ya Estoy llamándoles Suena ocupado Y yo Ansioso de tu voz Te vine haciendo mal Para aguantar dolor Maldita soledad Me está acabando a mí Intenta otra vez Insiste Insiste Aló, aló Que alguien conteste Por Dios Que alguien conteste Que angustia Que angustia Con polacos marroquís Me toca a mí trabajar Alistras, pesetas son No se dejan atrapar En la cabina de la cabina Un locutorio estoy Intentando llamar Para saber de ti Me ocultas Me ocultas algo amor No me dejas dormir Pude notar tu voz Antes de yo partir Con polacos marroquís Me toca a mí trabajar Alistras, pesetas son No se dejan atrapar Contente pronto ya Estoy llamándoles Soy no ocupado Y yo Ansioso de tu voz Que vine haciendo mal Para aguantar dolor Maldita soledad Me está acabando a mí Mi única familia aquí Es la cabina de mi locutorio DJ Freddy Figueroa DJ Amor mío Amor mío Lo que aquí gano No sirve para vivir Me voy al extranjero Por Dios Cuida esos guaguas Y no me traiciones amor Vuelvo pronto Confía en mí Yo que por bien hacer Tarte vida mejor De ti me ausente Por un tiempo no más Pero la soledad Me comenzó a pintar Por falta de calor Otra me abrigo Rapidito ha ido con el chif de amor No les creas Por diversión no más Cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar Que iba a durar? Perdóname Señor Esta infidelidad Quiero pagar mi hedor Con mi sufrir Les dios mis ojos Que aún la miran Dice a mi boca Que aún la nombra Es mi destino Haber querido Junto del alma A dos cariños Claro Ahora ya tengo dos cariños Pero tengo un solo bolsillo amor Un solo bolsillo Y chido Cuando más necesitaba Tus caricias de amor Tus halagos Tus consejos Tu consuelo Tú no estabas presente Compréndeme mi amor ¿Qué más querías que haga yo? Dímelo Solo triste Abandonado Lejos de mi patria Pregunta a ustedes Pónganse en mi lugar ¿Qué harían ustedes? ¿Con quién regresan? ¿Con la primera? ¿O con la segunda? Mezclando en vivo Mezclando en vivo Freddy Figueroa DJ Chabelona es Chabelona es Chabelona Iron Caiseo Le encanta a mi gente morena Amisama Y coqueta Chabelona Es mi neguita Chabelona Lleva candela En el azar Trae su rico Son de bomba Ella no para De bailar Trae consigo El son del valle Y alegre Siempre el corazón Trae consigo El son del valle Y alegre Siempre el corazón Y dice Chabelona 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 ¡Vamala! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bailamos en el norte! Cuando sentida tiene el alma Pronto ella trata de olvidar Pone alegría en su vida Dando coraje al corazón Es la negrita chavelona Ella te invitará a gozar Siente con ella el son de bomba Vamos no pares de bailar Chavelona es, chavelona Chavelona es, chavelona Chavelona es, chavelona Chavelona es, chavelona Y nos vamos para arriba Echándole más ganas Mueva, mueva, mueva morena Para mi negrita De los ojitos Por esa cadera, por esa cintura Y en la cabeza La botellita Vecina, vecina, ya viene de España la coqueta esta Me muero vecina y ahora ¿Qué dice usted con tanto comentario? ¿Me decide o no? Vamos, dice una poqueta ya Mujer Mujer, ¿qué quieres tú de mí? No lo puedo creer Mujer, ¿dónde está el orgullo? Tus aires por los suelos No eres la de ayer Tú que lo tenías todo y fuiste mi querer Contigo ni a la esquina Nada, nada que ver Tú que lo tenías todo y fuiste mi querer Contigo ni a la esquina Nada, nada que ver ¿Qué traes en mente? ¿Crees que sigo siendo objeto que tú tomas cuando te venga en gana? ¿Y es demasiado tarde? Nada me ha pasado si hubieras oído Cuando te rogaba, quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando te lloraba, lágrimas de sangre Mujer, ¿qué quieres tú de mí? Entiende, yo cambié, cambié mi religión Mujer, el tiempo te cambió Sigue siendo la necia Entiende, no hay perdón Por Dios que muchachita Que yo me entiendes tú Tengo mi compromiso Que necia eres tú Por Dios que muchachita Que yo me entiendes tú Tengo mi compromiso Que necia eres tú El tiempo y la distancia No te cambian de nada Sigue siendo terca Imponente y vanidosa Mírate lo que traes fuera ese vestido Padre celestial Perdóname Que hasta coqueta eres Ponte duro, ponte duro Ponte duro, bailo un caicero Dios mío Parece que me llegó el torneo Quinta de mis ojos la tentación No quiero que eres pecado Cumplí dieciocho El corte me llama Cumplí dieciocho El corte me llama En mi maleta recuerdo tiempo Dejo mi barrio Dejo mi chica Dejo a mi madre Y eso me duele Y ahí la tropa Pensando voy Si a lo bien te gustó la sierra No sé siquiera que comeré Pero te juro por ti vendré Lo que me dejo haré por ti De lluvia y sol reclutaré Y en la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Lo que me dejo haré por ti De lluvia y sol reclutaré Y en la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Si te nacer Si te nacer Caminarás por la sombrita Palabras de mi madre ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Bravos, libias! Recluta, busca tu confidente Cadera arriba, cadera abajo Con elegancia marcando el paso Si eres zampito, si quieres rancho Ya en mi cama bien fatigado Señó contigo en mi trinchera Que no sea el cabello que es mi sueño De gluta arriba me han despertado El río limpia mi sudor Y piensan puedes resistir El palpitar de mi tierra Hacen mis ojos ladrimar El río limpia mi sudor Y piensan puedes resistir El palpitar de mi tierra Hacen mis ojos ladrimar Como varón Como varón Hacen mis ojos ladrimar Dígame su Dígame Cumplí dieciocho el fuerte el vellán En mi valeta recuerdos llevo Dejo mi barrio, dejo mi chica Dejo a mi madre y eso me duele Y ahí la tropa pensando voy Si al oriente junto con la sierra No sé siquiera que comeré Pero te juro por ti vendré Lo que me dejo haré por ti En lluvia y sol reclutaré En la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Lo que me dejo haré por ti En lluvia y sol reclutaré En la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Tengo que cubrir con mi patea Yo si puedo Yo si puedo ¿Cómo? ¿Que no te pertenezco? ¿Que no soy de tu clase? ¿Quién te crees que tú eres mujer? ¿Qué? ¿Qué? Solo verdades Verdades del corazón ¿Quién te crees que tú eres mujer? Dice ahora Dice Para todos los corazones orgullosos Solo con tu persona Confío en mi amor Solo saben que en tu casa Codiaba mi humildad Que no soy de tu clase Que soy un pobretón Que mi familia esto Te dirán los demás Para el bien de nosotros Me fui al exterior Donde no me conocen Y abren más de ti Pero la noticia es buena Llegué a saber de ti Que te han casado con otro Y no te hace feliz Así es, guambrita Relegiste otro por mí Tú quisiste Solo jugar conmigo Así es, guambrita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Hoy pagas tu dolor Qué ingenua fuiste mujer Qué ingenua mujer Quédate con tu orgullo Quédate Y un buen joven De bonita presencia Te ofrecía respeto Corazón sincero Con mi único pecado De ser de pueblo Mi pobretón Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Así es, guambrita Elegiste otro por mí Tú y tú quisiste Solo jugar conmigo Así es, guambrita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Hoy pagan tu dolor Más te importó tu nombre La Jai del barrio Desquedirán de la gente La familia Quédate con tu orgullo, mujer Quédate Al mirar la esquina Días mejores Serán para mí Solo Para mí Igual a los si puedes